Me gusta la mirada El amor es ciego, el amor es loco Se te va metiendo en el alma poquito a poco El amor es ciego, si no me equivoco A veces es bueno y a veces es un mentiroso Así de loco es el amor, así de loco Ya sé que tus pupilas andan buscándome a mí Es hora de entender qué es lo que nos pasa a los dos Ahora que el corazón me anda preguntando por ti Quisiera yo saber dónde pararemos tú y yo El amor es ciego, el amor es loco Se te va metiendo en el alma poquito a poco Repito que el amor es ciego, si no me equivoco A veces es bueno y a veces es un mentiroso Así de loco es el amor, así de loco El amor es ciego, el amor es loco Se te va metiendo en el alma sin darte cuenta poquito a poco El amor es ciego, el amor es loco Se adueña de ti, también de tu corazón Y lo entrega todo y pierde la razón El amor es ciego, el amor es loco Pero que tienes que tener mucho cuidado Que no te engañes, que puedes ser mentiroso El amor es ciego, el amor es loco Y cuando te enamoras por primera vez Te cuesta todo un ciminojo El amor es ciego, el amor es loco El amor es ciego, el ciego es El amor, el amor es loco Que ciego es el amor, que lo que es el amor Lo repito, mira y no me equivoco El amor es ciego, el ciego es El amor, el amor es loco El amor es como un juego donde a veces ganas Y también se ha perdido todo El amor es ciego, el ciego es El amor, el amor es loco A mí me gusta de la forma que me estás tocando Sí, y me vuelves loco El amor es ciego, el ciego es El amor, el amor es loco El amor es ciego, el amor es loco El amor es ciego, el amor es loco Se te va metiendo en el alma, poquito a poco El amor es ciego, el amor es ciego Y no me equivoco A veces es bueno y a veces es un mentiroso El amor es loco El amor es ciego, el amor es loco